Bueno, las prioridades para las coordinaciones, lo que hemos comentado en el marco de este evento son algunos temas claves y creo como acá bien también se ha podido alucinar por macroregiones. Bueno, hay prioridades nacionales, pero también hay prioridades macroregionales, que es un poco donde creo las regiones nos movemos. Y hay niveles de articulaciones sobre estos temas básicos, primordiales. Entonces yo decía que para esta región más centro o macroregión, digamos el tema agua, que es un tema que lo estamos trabajando fuertemente en forma articulada, con el tema de los consejos de recursos hídricos, para Lima es vital este tema en el marco de cambio climático. Entonces sí lo estamos coordinando tanto con el Callao como con el gobierno regional de Lima, digamos, es como que hay temas claves y básicos. Y ya como ciudad, digamos para nosotros el tema de gestión de riesgo también es un tema primordial, porque somos una ciudad muy vulnerable en este marco.